El medallista olímpico de México 68, el nadador Felipe Tibio Muñoz estuvo de visita el fin de semana en Acapulco, impartió una conferencia denominada la importancia de la motivación en el deporte en las nuevas generaciones. Acompañado al director del INDEC Román Bello Vargas y de la nadadora Máster María Eugenia Walsh, el Tibio Muñoz motivó a los niños y jóvenes a esforzarse cada día y cumplir con sus objetivos que se reflejan en el polio de los ganadores. Se sentó que hoy en día las redes sociales han inquietado a las nuevas generaciones pero es fundamental la práctica de la activación física que permite mantenerlos sanos y lejos de los malos vicios. La natación la consideró como uno de los deportes más completo y que en particular le cambió la vida luego de obtener la presa dorada para México en los Juegos Olímpicos de 1968, convirtiéndose en el logro más sobresaliente en la historia de la natación mexicana. Puerto Marqués se vicio de fiesta el fin de semana con el segundo medio maratón de aguas abiertas que reunió a más de 100 nadadores de todo el país y las trayectorias a desafiar fueron de 1, 2 y 4 kilómetros de nado, dividido en 12 categorías incluyendo niños y adultos mayores. Y Guerrero estará presente dentro del Campeonato Internacional de Skinboard X3M en la que 2018 a celebrarse el 7 y 18 de marzo en Puerto Vallarta, Jalisco. El titular del Instituto del Deporte del Estado de Guerrero Román Bello Vargas entregó apoyo a los competidores a Javier Mendoza, Iván Francisco, Fernando Olea y Alexander Olea para que representen dignamente a Guerrero dentro de esta justa que será selectivo para el Mundial de la Especialidad en el 2019. ¡Te le dice deportes!